Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos vean estos videos pues van dedicados a ustedes. Más que todo pues muchas gracias a Valente Quintero, pues más conocido como aquí en Aguasarca Valentín. Y en las redes sociales pues lo pueden encontrar como Valente Quintero. Bueno, le agradecemos antemano por la bonita presentación que estamos dando ahorita, el bonito uniforme que él nos ha donado. Entonces, antemano con el grupo pues los halcones de Aguasarca estamos muy agradecidos, estamos en la casa de sus padres. Muchas gracias y esperamos verlos pronto por acá. Bueno, vamos a complacerle con unas bonitas canciones acá para motivarle a la familia de esta bonita tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!